Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una receta que preparo muchísimo en casa. Es una receta que nos gusta mucho, es la purrusalda, que es un guiso preparado con verduras y sobre todo puero. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta que es muy típica también donde yo vivo. Ya sabéis que me gusta enseñaros este tipo de recetas porque igual en otras regiones o en otros países pues no las conocéis. Y además es una receta que preparamos muy a menudo en mi casa, sobre todo para la cena. Es una receta muy reconfortante y además muy baratita de hacer. Ya vais a ver que los ingredientes se consiguen súper fácil y son bastante económicos. Con lo cual es una receta que se puede preparar en cualquier casa y en cualquier momento. Bueno, la purrusalda es una receta muy fácil, facilísima y rápida de preparar. Es buenísima para tomarla en invierno, como os he dicho, bien calentita. Es una receta muy reconfortante y si tenéis problemas o no os gusta tomarla con los trozos de la verdura pues siempre la podéis pasar y hacer un puré o una crema. El sabor es delicioso. Estoy añadiendo, como siempre que cocino ya os iréis acostumbrando, dos cucharadas soperas de aceite de oliva. De esa forma, bueno, pues le vamos a dar también el sabor y las propiedades del aceite de oliva que es buenísimo para cocinar. Le voy a añadir también una cebolla, una cebolla entera. Lo que vamos a hacer es partirla muy chiquitina y la vamos a saltear. No quiero que me queden muchos trozos. Una vez que luego la cocemos, la cebolla prácticamente se deshace con el tiempo de cocción. Si la cortamos pequeñita, si dejamos trozos grandes, que también os sería otra opción, bueno, pues también podéis encontrar los trocitos. Lo que sí voy a dejar luego entero y en trozos más grandes van a ser el resto de los ingredientes, que ya lo iréis viendo. Pero la cebolla la quiero cortar pequeñita. Es un ingrediente que además lo tenemos que hacer muy bien, saltear muy bien, porque es lo que nos va a dar sabor, sobre todo, a nuestra porrosalda. Además del sabor del puerro, que es un poquito más potente. Pero el sabor de la cebolla pochada, que es lo que voy a hacer, es lo que nos va a dar ese sabor un poquito más intenso y más dulce a la porrosalda. Así que, como os he dicho, vamos a cortar la cebolla en trozos pequeñitos. Bueno, termino ya de cortar. Ya veis que hay que hacer, como os he dicho, trocitos chiquitines para que quede más o menos deshecha la cebolla durante la cocción. Tampoco es que haya que ser súper perfeccionista. Así que lo vamos a echar, ya sabéis que lo voy a echar con el aceite frío para que no me salte y además para que pueda echar y explicaros con tiempo el resto de los ingredientes. Así que voy a echar toda la cebolla, que ya veis que es bastante, pero que es lo que nos va a dar, sobre todo, mucho gustito a nuestra porrosalda. Así tenemos ya toda la cebolla. El siguiente ingrediente es el ingrediente básico de la porrosalda, evidentemente, los puerros. Entonces ya los he traído preparados para cortar y os voy a explicar un poquito cómo lo he hecho. Si compráis los puerros, que ya los venden en bastantes sitios ya preparados para cocinar, suelen venir ya sin la parte verde y limpios, quitadas las barbas. Entonces de esa forma más o menos están ya preparados. Simplemente tendréis que quitar una o dos capas de fuera y comprobar que no tengan tierra para lavarlos y que queden bien. ¿Cómo se les quita la tierra? Bueno, pues se hace un corte en cruz, así, para que quede bien abierto. Y lo que tenemos que hacer es mover bien las fibras y lavarlos, porque sobre todo suelen contener la tierra en esta parte que es más verde. Esta parte de aquí blanca suele contener menos. Y además, como le estamos quitando las capas exteriores, bueno, pues nos va a quedar mucho más limpia. Ya veis que he hecho con un cuchillito, un corte para quitarle la capa de fuera y abrirlos y poderlos lavar. Bueno, esto también lo vamos a cortar en este momento para poderlo echar a la cazuela. Y lo voy a saltear también con la cebolla, pero en este caso voy a dejar trozos más grandes, porque luego sí quiero tener los trozos de puerro a la hora de comer. Aunque como habéis visto, que le he abierto con un cuchillito, con una puntita, las capas de fuera, bueno, pues va a haber trozos que van a mantenerse enteros y otros van a quedar, pues como si fuesen así, unos más hilitos, más finitos. Pero bueno, a la hora de comerlo se mezcla muy bien con el resto de los ingredientes y ya veréis qué rico queda, queda una textura buenísima. Así que todo este puerro lo vamos a añadir a la vez que la cebolla. Y ahora lo que vamos a hacer es saltearlo todo junto hasta que quede más o menos transparente, sobre todo la cebolla que como está pequeñita es lo que tenemos que preocuparnos de que quede bien hecha. Bueno, encendemos el fuego, que ya sabéis que siempre os digo que estos fuegos de inducción van muy rápido y tenéis cuidado, si utilizáis este tipo de fuegos, tener cuidado con la temperatura y estar ajustándola para que no esté demasiado fuerte. Tendremos que revolver para que todo vaya quedando más o menos mezcladito. Y en el momento en que veamos que la cebolla ya se va pochando y quedando transparente, lo que haremos es añadirle la zanahoria también. La trocearemos en rodajitos. Primero vamos a dejar que se haga, como os digo, un poquito la cebolla sobre todo. Bueno, ya veis cómo va quedándose transparente y ahora vamos a esperar a que se dore un poquito. Todavía se tiene que hacer un poquito más. Si queréis que os haga un vídeo también explicando para que veáis cómo se limpia y se prepara el puerro, bueno, pues me lo podéis dejar también en la cajita de los comentarios y así, bueno, pues me pongo en marcha también. Vamos a ir cortando mientras se prepara, se termina de hacer la cebolla y el puerro, voy a ir cortando la zanahoria. La zanahoria vamos a hacerle rodajitas también para encontrarnos los trozos después de la cocción que no se nos deshaga. Ya sabéis que hay muchas verduritas que si las cortamos muy pequeñitas se nos deshacen al cocer, como os he explicado antes con la cebolla. Pues bueno, en este caso a mí me interesa que nos queden trocitos de zanahoria para poderlos masticar, encontrarlos en el plato, porque además va a hacer el contraste de color, pues va a quedar un plato precioso. Bueno, esta zanahoria la voy a reservar aquí y mientras voy a dar una vueltita para que no se me agarre y voy a ir preparando también la patata. ¿Qué tiene de especial la patata en este plato? Bueno, pues tiene una forma de cortarla que es especial. Vamos a, os voy a enseñar, por si no lo sabéis, aunque me imagino que si estáis acostumbrados a utilizar patata en guisos, bueno, pues ya sabréis que no hay que cortarla, que hay que cascarla y de esa forma lo que conseguimos es que nos quede mucho más gordito el caldo. Así que engorde el caldo al tener la patata cascada. Entonces, bueno, ¿cómo se casca? Bueno, metemos el cuchillo y en vez de cortar la rodaja entera hacemos chasca. Y entonces, en ese momento, ya veis que no queda el corte limpio, sino que queda irregular y eso es lo que va a hacer que engorde el caldito de la purrusalda. Bueno, la purrusalda os sirve lo mismo para cualquier otro guiso que queráis hacer con la patata. Así que la cortamos entera y ya está. Bueno, ya tenemos las verduritas bien pochaditas, vamos a añadir en la cazuela toda la zanahoria y las patatas también. Vamos a añadir todo junto y le vamos a dar unas vueltitas para que queden un poquito con el sabor del resto de las verduras, del puerro y de la cebolla. Y a continuación ya tendremos que añadir el agua, el punto de sal y terminar de cocer. Así que le doy dos vueltitas y vamos con el agua. Ya veis que la cantidad de verduras que tiene esta receta, vamos, es importante, es un plato que nos va a facilitar muchísimo el consumo de verduras variadas. Y además ya veis que es muy barato. Bueno, me voy acercando aquí el resto de los ingredientes. Le voy a añadir en este momento un cuarto de cucharita de sal. Estas verduritas sí que van a necesitar un poquito de sal, pero no le voy a poner más porque después voy a poner como último ingrediente el tamari, que es una salsa de soja fermentada y eso le va a dar también cierto punto de sal. Voy a añadirle también, para terminar la cocción, medio litro de agua. Así. Lo tenemos ya preparado y lo tendremos que dejar cocer aproximadamente unos 15-20 minutos, que será el tiempo que tarde en hacerse la patata. El resto de los ingredientes, bueno, ya veis que la cebolla y el puerro ya están cocinados y la zanahoria tarda aproximadamente lo mismo que la patata por el tamaño en el que la hemos cortado. Bueno, ya tenemos prácticamente la cocción terminada. A ver si os lo puedo enseñar. Ya veis que más o menos el caldito queda gordito, las verduras están blanditas. Y lo que voy a hacer es en el último minuto de cocción añadirle una cucharada sopera de tamari, que es una salsa de soja fermentada. Si la conseguís sin azúcar sería lo perfecto, o sea, muchísimo mejor. Para eso tenéis que leer las etiquetas, los ingredientes, porque muchas veces las salsas de soja llevan azúcares añadidos y no es necesario que los lleven. Sabéis que la salsa de soja es un ingrediente que en la cultura asiática se consume muchísimo y que es muy beneficiosa también para el organismo. Hay que tener precaución a las personas que sean hipertensas porque lleva bastante sal. Pero bueno, lo podemos añadir también para saborizar nuestros platos, como por ejemplo la purrosalda de hoy. Bueno, ya tenemos la purrosalda terminada y solo nos falta servirla en el plato. Ya veréis que pinta más buenísima tiene. Como os he dicho, nosotros muchísimas veces, sobre todo en invierno, que apretecen más este tipo de platos, la tomamos como cena. A los niños les gusta muchísimo, en mi casa se la toman fenomenal. Vamos a ponerle un poquito más de zanahoria, que casi no me ha caído. Y así nos va a quedar mucho más bonito. Ya tenemos la cena preparada. Bueno, ya veis, como os he dicho, que este tipo de cenas, por lo menos en mi casa, las hacemos de plato único. Es un plato que no lleva proteína, entonces al mediodía tendremos que compensarlo o combinarlo con otra comida que sea más proteica. Que puede ser un plato de pescado, un plato de carne, acompañado de alguna verdurita. Entonces, haciendo esas combinaciones con la comida del mediodía y complementando con la de la cena, bueno, conseguimos más o menos ir equilibrando la dieta. Aunque ya sabéis que no es necesario que sea totalmente equilibrada cada día. Podemos coger periodos más largos para equilibrar todos los nutrientes que necesitamos. Voy a aprovechar también este vídeo, que os he dicho que es un plato muy típico de la región donde yo vivo, para que vosotros también me contéis, me lo dejáis en la cajita de los comentarios, si tenéis algún otro tipo de plato parecido que se prepare en vuestra región o en vuestro país. Que ya sabemos que me veis de muchísimos países y me gustaría que me contaseis cómo preparáis vosotros, por ejemplo, los puerros. Así tenemos un recetario mucho más variado. Bueno, como siempre os pido además, espero que le deis al like y también que os suscribáis al canal, pinchar la campanita para que YouTube os recuerde la hora de publicación del vídeo y también podéis seguirme en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Y espero seguir viéndoos en los siguientes vídeos.